Bien, vamos a echarle un ojo a este Hat Flings, este juego de Dracoideas y de Meridiano 6, aparentemente muy sencillo, pero vamos a verlo. Bien, por la parte de abajo de la caja, nos cuenta aquí un poco tanto en español como en inglés de qué va el juego. Hattown está de fiesta, como cada año durante la fiesta de la primavera se celebra la mayor y más divertida danza de sombreros de toda la comarca. Este año eres capitán de uno de los dos equipos y te enfrentas a tu oponente en un ameno juego en el que tienes que conseguir cambiar el color del sombrero al mayor número de Hat Flings rivales sobre la pista de baile. Hat Flings es un juego muy sencillo de aprender y para toda la familia en el que tanto los jugadores novatos como los más experimentados pueden disfrutar de horas de diversión. Bien, por aquí vemos también, que siempre es importante destacarlo, el nombre de los autores, Fernando Chavarría y Judith Hurtado y la ilustradora, Lorena Azpiri. Bueno, luego nos cuenta un poco todos los componentes que vienen dentro de la caja, un vistazo a lo que nos vamos a encontrar, que es el tablero, básicamente fichas de los Hat Flings y algunos elementos para colocar en el tablero. Y vemos por aquí también la edad recomendada a partir de 10 años, es un juego para dos jugadores y las partidas duran en torno a 25 minutos. Bueno, vamos a abrir esto ya, a ver qué nos encontramos aquí dentro. Bien, lo primero, manuales en inglés y en español. Vale, muy sencillito, es muy corto, nos cuenta aquí un poco, un vistazo a cómo se juega, detallando bien los preparativos para la danza, el tablero en el que se va a desarrollar el juego, elementos que podemos poner, los Hat Flings especiales con los que vamos a poder jugar, los Hat Flings generales, elementos que vamos a poder colocar en el tablero, y un poco, bueno, la mecánica de movimientos de cada uno de los equipos para poder ir cambiando los sombreros del rival, que al final es el objetivo del juego, ¿no? Que tú como jugador, bien amarillo o bien violeta, son los dos colores que hay, consigas, mediante movimientos de tus fichas, cambiar el mayor número posible de Hat Flings del rival, para que sean de tu equipo. Bien, aquí se nos cuenta un poco también lo que son los Hat Flings especiales, los elementos que podemos utilizar que tienen peculiaridades, ¿no? Bien, vamos a verlos ahora. Bueno, vamos con los troqueles. Por aquí vemos unos cuantos, vamos a ver, estos que vemos por aquí, de los que hay tantos, bueno, son los Hat Flings típicos, que entiendo que no tienen mayor uso que el de ser colocados sin más, y luego por aquí vemos los especiales, ¿vale? Cada uno con una determinada característica especial. Luego también otros elementos que se pueden colocar en el tablero. Si os fijáis, la mayoría, que no todos, la mayoría de los Hat Flings, que son amarillos por un lado, por el otro son violetas, porque cuando cambian de equipo, hay que darles la vuelta, y así es como cambian su afiliación. Entonces tenemos por aquí otro panel de troqueles, aquí estos son todos de tipo corriente, y ya seguimos con algunos elementos que se pueden colocar en el tablero, como árboles, barriles, mesas, bueno, esto entiendo que una vez quitados de aquí, requieren algún tipo de montaje para que se sostengan por sí mismos, como mostraba la caja, la distracción de la caja, y por último ya el tablero en el que vamos a jugar con los determinados posicionamientos de las fichas para ir colocándolas por aquí e ir moviéndote para lograr ganar, que es al final el objetivo del juego. Vemos que por el otro lado tiene otro fondo, entiendo que es porque puedes jugar en cualquiera de los dos, en función de lo que más te apetezca. Y eso es todo, parece un juego muy sencillo, con el que podemos jugar con niños rápido, partidas rápidas, 25 minutos, así que ahora lo que falta pues es, nada, ponernos a jugar cuanto antes a Hathlings. Y eso es todo, parece un juego muy sencillo,